Solo una cosa la vea, te la hay de comparecer Solo una cosa la vea, te la hay de comparecer Es esa mala partida, que no voy a deshacer Es esa mala partida, que no voy a deshacer Te pisaste bien la huaca, por hacerme a mi cachaña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña ¡Uy está mi negro querido! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Qué será en mi telar? ¿Quién estará tejiendo en él? Creíste comprar un fondo, y te sale un sitiocito Creíste comprar un fondo, y te sale un sitiocito ¿Dónde probé maleza? ¿Tan estéril y malito? ¿Dónde probé maleza? ¿Tan estéril y malito? Te pisaste bien la huaca, por hacerme a mi cachaña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña ¡Uy está mi negro querido! ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Ya se fue que me quería, ¿Quién será mi dueño ahora? Del comercio así alarde, de un espeuto compraor Del comercio así alarde, de un espeuto compraor El negocio que compraste, te resultó lo peor El negocio que compraste, te resultó lo peor Te pisaste bien la huaca, por hacerme a mi cachaña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña Te embarcaste y te ensartaste, sin conocerle su maña Bien, stop!